como habito gente el invierno no se quiere ir estaba comentando miren cómo está está poniendo de guapo chivú chivú como te estás poniendo de guapo mi niño hermoso ahí están las vaquitas hola hola mi gente por aquí andamos en otro videíto nuevo miren ahorita vamos rumbo a ver a las vaquitas ya que ha dado tiempo el agua últimamente han estado lloviendo bastante feo y pues ahorita vamos esperando que no lo vaya a encerrar el agua por allá que es lo más probable ya van a ver que yo siento que no voy a lograr regresar a la casa seco sin mojarme porque de 10 bueno ya tiene varios días ya que está así que ha pasado casi todos los días lloviendo prácticamente no llueve en sí recio sino que pasa lloviendo como lloviznando algo así pero ya al andar afuera esta lluvia ya lo mojan a uno entonces el día de ayer no le grabé vídeo por esa razón porque el tiempo estuvo bastante feo igual los caminos se ponen bastante liso feos entonces no nos quedó tiempo para salir pero ahorita vamos a mostrarle las vaquitas vamos preparados por si nos llega a encerrar el agua ya aquí vamos lo que es una una capa para ver que si el agua se viene allá nos la ponemos y pues que se mojan solo los pies miren como van los maizillos estas lluvias para las personas que tienen frijol esto viene a arruinar el frijol así como está ahorita que tiene varios días de que está lloviendo esto viene a arruinar lo que son los cultivos del frijol así que ya casi vamos a ir llegando la ventaja de aquí que está bastante bastante cerca de la casa miren esas vacas esas son de untillo ya van a ver por aquí vamos a pasar miren este esta zacatera esta zacatera este pasto bombaza miren pero esto es viejísimo ese zacatera es viejísimo bueno no sé si él ya lo habrá cambiado porque yo me acuerdo que cuando todavía mi abuelo estaba vivo este él lo sembró y pues ella tiene varios años de que falleció y pues miren todavía como están ahí como les digo no sé si él lo habrá resembrado pero si es el mismo pues ya tienen sus varios años ya de que de que están miren ahí andan las boquitas aquí nos andamos con el abuelo miren lastimosamente él falleció pero nos dejó varios buenos los dejó buenos recuerdos buenos recuerdos el viejito miren como pasan los caminos ahora si nos tengo que poner en las cuatro por cuatro casi no me gusta andar con botas yo prefiero andar más con llenas que con botas no sé por qué ahí no sé es la verdad pero yo siento que las botas de hula no las pongo nada más cuando es necesario que ya no pueda porque cuando pero no es mi costumbre mi costumbre es andar con calzoneta y con llenas es raro que yo ande con pantalón así me acostumbrado aquí bueno vamos a terminar de llegar mi gente porque si no nos va a agarrar el agua en el camino vean cómo va de grande está quebradita miren para que vean ustedes que ha estado lloviendo bastante recio en sí no es recio recio sino que como es constante el agua entonces por eso es que va así porque son ahorita es el primer claro que ha dado así de que se ha quitado porque de que amaneció amaneció lloviendo ahorita como les digo el primer teatro ojalá que vaya a alumbrar el sol tal vez más adelante cuando la hora vaya calentando tal vez alumbra el sol porque no ha querido alumbrar el sol solo ha pasado así nublado ha pasado lloviendo y pues ya me imagino como han de estar las vacas bien hojaditas ahorita si ya llegamos solo subimos ahí y llegamos al bordo y ahí están las vacas así de fácil pero ya vamos cansados gente esto de no acostumbrarse uno a caminar como que lo friega después si uno no anda en moto o no anda en caballo ya cuando le toca caminar ay dios mío bendito yo antes cuando no tenía moto ni caballo tocaba pura patita y entonces éramos buenos para caminar porque nos íbamos hasta la otra parcela que está hasta allá lejos ya les voy a enseñar bueno ya ustedes ya más o menos sabrán pero está lejísimos y nos íbamos caminando y hacíamos 20 minutos 25 como máximo yo llegaba yo me acuerdo que llegaba y como si nada hoy si me voy caminando ya me desmayo unas tres veces en el camino si no es más para que vean como nos como se acostumbra uno a andar en moto o en caballo vaya aquí llegamos al bordo mira como está de nublado está súper súper nublado y pues el invierno el invierno está loco gente imagínense ahorita estamos aquí 16 de noviembre 16 17 no sé esto son solares de nosotros aquí mantenemos los caballos pero decimos la mala pasada de echarle brisanta y el brisanta al caballo no se la come por allá abajito tenía bombazas por allá también pero tiene más brisanta entonces ya vamos a ver cómo hacemos para perderla y volverla a resembrar voy a echarle otro tipo de sacate aquí está el terreno esta es la esquina del terreno ya vamos a ver si los encasquetamos por ahí para no ir a dar la gran vuelta hasta allá vaya miren ya estamos aquí somos buenos para para cerquear y por aquí están las vacas pero si se fijan por ahí viene el agua así que nos vamos a equipar vamos a equipar porque si no nos vamos a mojar ahí viene el agua en ese corte blanco que se mira por esas montañas por esas montañas es el agua incluso ya ahorita ya comenzó a pringar vaya miren ya nos pusimos nuestra capa protectora del agua y miren el tesoro como se nos queda viendo me imagino que quizás no me ha conocido por aquí creo que están todas las vaquitas cerquita en el bordo así también vamos a ver si no se asustan ahí está el viejo pepe el sabroso pepe bien mojaditos ándale si ya me conocieron ya niña pepe pepe como va viejo como vas como va viejito gente el invierno no se quiere ir como me estaba comentando miren cómo está esto está como que si estuviéramos allá por agosto por junio junio así está de fuerte el invierno no se quiere ir y por una parte para nosotros los ganaderos esto en sí no nos afecta porque los pastos siguen reverdeciendo pero por la otra parte para las personas que cultivan mi papi también tiene sus cultivos él tiene maíz y maíz y maíz y yo entonces pero para las otras personas que tienen sus cultivos ya sea maíz maíz y yo frijol en este caso algunos siembran frijol entonces eso sí les afecta a ellos porque porque ya este el agua en así demasiada agua entonces afecta a los cultivos entonces imagínense es bien complicada la verdad porque todo tiene que ir bien que el equilibrado porque sí si el agua no se quita entonces no vamos a tener cultivos no vamos a tener maíz no vamos a tener maíz y yo frijoles para comer que es lo más rico que hay entonces eso es bien complicado pero como diosito sabe cómo lleva todas las cosas entonces me imagino que ya va a pasar estos tiempos de lluvias porque ya estamos a nada de entrar al invierno al invierno al verano perdón estamos a nada incluso yo pensé que ya este mes se iba a despedir así en seco porque la verdad de este mes de noviembre no no había llovido mucho miren como llevan el pasto a la vaca gente ya está el centavito miren todo mojado pobrecita las vaquitas la verdad que sí pobrecita a mí me la lástima dios le dio pellejitos fuertes para que resistan el agua príncipe está poniendo de guapo chivo chivo como te estás poniendo de guapo mi niño hermoso ahí están las vaquitas bajo el agua comiendo por darle a la comida que el hambre no perdona el hambre no perdona ustedes ya saben que el hambre es canija así que ya les vine a mostrar cómo está el invierno cómo está el clima cómo están las vacas como están bien mojadas están mi venada mi venada esta venada va a ser igual que la canela chudas van a ser las condenadas y a esta le echamos crema pero como no se le echamos como tenía que ser no se le cayeron los cachitos en cambio a la blanca nieves y a pepe la galleta todas esas si se van creciendo mucas se vino más fuerte el agua gente no sé si alcanzan a ver pero nos pusimos la capa protectora así que creo que hasta aquí vamos a dejar el vídeo va a quedar corto porque el agua no va a dejar seguir grabando así que espero que les haya gustado no olviden suscribirse y dejar su online saben que aunque no respondan los comentarios yo siempre los estoy pendientes ahí muchísimas gracias por todas esas personas mira la vaca ya van buscando las hombres muchísimas gracias por todas esas personas que que me están brindando su apoyo se los agradezco de todo corazón créanme que que sí así que muchísimas gracias bendiciones para todos y pues como siempre espero que les haya gustado el vídeo y pues nada saludito mi gente